¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Villalonga se interrumpe el tránsito en la calle Don Bosco. La delegación municipal de Villalonga informa a la comunidad que se interrumpirá el tránsito en la calle Don Bosco. En el sector se inicia la obra de pavimentación financiada por el gobierno bonaerense en conjunto con el municipio, con una inversión de más de 190 millones de pesos. Entrega de indumentaria a la Liga Barrial de Fútbol. El pasado viernes, el intendente municipal, Ingeniero José Luis Ara, recibió a referentes de la Liga Barrial de Fútbol de Patagones. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Daniel Paredes, y el concejal de Juntos, Ricardo Angos. En la ocasión, se hizo entrega de indumentaria, cuyas compras se gestionó a través del Consejo Municipal del Deporte. El intendente Sara visitó la localidad de Bahía San Blas. El pasado viernes, el intendente municipal, Ingeniero José Luis Ara, visitó la localidad de Bahía San Blas, donde mantuvo diversas reuniones con instituciones y vecinos. En primer término, el jefe comunal se reunió con referentes del centro de jubilados, que le brindaron detalles de los avances en los distintos proyectos que llevan adelante, y recibieron un aporte económico por parte del municipio. Luego, el jefe comunal hizo entrega a las autoridades del Club Social y Deportivo Bahía San Blas de elementos que fueron gestionados oportunamente a través del Consejo Municipal del Deporte. Por otra parte, el intendente mantuvo un encuentro con trabajadores municipales del área de turismo, quienes expusieron los proyectos e ideas para la promoción turística de la próxima temporada. Más adelante, el mandatario visitó las instalaciones del cuartel de bomberos voluntarios, que se encuentra en plena obra de refacción y ampliación, con la construcción de una oficina de ingreso y una sala de reuniones. Gripe Aviar Salud pide extremar medidas de bioseguridad ante la confirmación del fallecimiento por sospecha del virus de influencia aviar en lobos marinos en Bahía San Blas y la Villa Marítima a 7 de marzo. La Secretaría de Salud de Patagones recomienda a la población extremar las medidas de bioseguridad. En caso de encontrarse algún ave o animal, lobo marino, gaviota, pingüino, entre otros, enfermos o muertos, evitar el contacto, no acercarse y dar aviso a las autoridades sanitarias de SENASA al teléfono 11 57 00 5704. También no ingresar a la playa en caso de encontrar un animal muerto o enfermo, no llevar animales a la playa y realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol. Gestión José Luis Sara Intendente